Música Hemos estado adorando a Dios y alabando al Señor Pero quiero que usted sepa algo, en todo el planeta entero Donde nos reunimos a alabar a Dios Hay dos tipos de personas Uno que están esperando a ver qué es lo que sucede Y otro que provocan para que las cosas sucedan Yo quiero saber quién eres tú y quiénes son los que están a tu lado O eres de los que esperan o eres de los que provocan Vámonos, 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 qué pasó, vámonos Dígale a alguien, o eres de los que están por ahí macando chicle Ahí ñoño, o eres de los que rompen los techos Necesito un acón Que me sacuda un mesabú que te acerca y dígale Cuán terrible este lugar y yo no lo sabía Dios está aquí Escuche esto, escuche esto Había una ciudad llamada Naín ¿Cuánto han leído la Biblia? ¿Cuánto le gusta la palabra, la palabra del Señor? Bien, quiero hablar con los que le gusta la palabra Ok, dice que ahí en Naín había una mujer que era viuda Se le había muerto el marido Y posteriormente se le murió el hijo mayor que representaba al marido Y cuando esto pasa había un duelo, había un sepelio Había un velorio, le llaman velorio también acá Si usted ve a alguien con cara de velorio por ahí Dígale, te van a interrumpir el velorio hoy Dígale, hay una palabra que va a interrumpir el velorio Y la cara de sepelio que carga Alguien tiene que entender que este lugar está a punto de espiritualizarse Y cosas extrañas van a suceder Así que solo son dos grupos de personas, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Y había un grupo que estaba con la mujer llorando Según los estudios, en el Medio Oriente se pagaba Se pagaba para que lloraran por alguien que se le muriera un familiar Así que había gente que no estaba necesariamente conectada Al dolor de la mujer Simplemente estaban simpatizando Y me imagino, escúcheme bien Me imagino que había una multitud cargando la caja de la mujer Con el muchacho muerto adentro Y dice la Biblia que todos venían llorando Y teniendo lástima de la mujer Sacúdeme a alguien y dígale Yo no vine aquí para que nadie me tenga lástima Dígale, mírame bien porque los próximos días Mi temporada va a cambiar Y le estoy hablando a gente que no tiene dinero en la tarjeta Ni en el bolsillo Pero carga una palabra aquí Y cuando tú... Alguien tiene que arrebatarse por cinco segundos Y decirle, diablo, estoy a punto de entrar En una temporada, estoy a punto de entrar En un nivel que tú no vas a... Escúcheme, escúcheme, por eso Me voy a ir rápido, deme diez minutos y me voy Escúcheme, por eso Cuando un hombre no tiene dinero Pero carga promesa Tiene que dejar de mirar hacia abajo Dios le digo a Abraham No me estés mirando abajo No me estés caminando cabizbajo Levanta tu mirada y cuéntame las estrellas De los cielos Porque así va a ser tu descendencia El hecho que yo no tenga dinero Dígale a alguien, no soy pobre El hecho que tengo una larga temporada sin dinero No significa que soy un hombre de promesa Yo cargo una palabra Yo cargo la mano de Dios sobre mí Sobre mí pasan cosas Que no le pasan a otros que tienen Pero a quien le vine a profetizar hoy aquí Sentí a Dios Dame ahí, dame ahí Y viene la multitud de los que lloran De los que se quejan con la mujer Quejándose de todo Llorando por todo Aleluya Viendo los límites Y dice que mientras esa mujer iba con la caca Por esa ciudad llamada Naín Con un montón de gente Que se ponían a llorar Por costumbre Tenían que quitarle la vestimenta al muerto Y alguien se vestía del muerto Y tenía que ir como en forma de luto y procesión Y dice que iban caminando No sé cuántos kilos Quejándose Lleno de aflicción y tristeza Y viene un hombre Que se estrella con la mujer en camino Se llama Jesús de Nazaret Lo impresionante que Pónganme el panorama Una multitud El texto dice que la gente Cruzó al otro lado con él Así que yo quiero ver el panorama De dos multitud Una que viene llorando Y otra que dice Yo soy de los que alaban Una que dice Me estoy quejando Pero la otra dice Nosotros estamos caminando Con el que acabó de pasar Por ahí por la aldea Y le dio la vista a Bartimeo Yo estoy caminando Con el que le da vista a los ciegos Hace que los sordos oigan Hace que los mudos caminen Que los cojos salten Que los muertos resuciten Mi pregunta para usted hoy De que parte de la multitud Estás O estás de los que están cargando Un féretro O estás con los que vienen en camino A punto de interrumpirle el velorio Dígale a alguien Estamos a punto de interrumpir el velorio Estamos a punto de interrumpir las lágrimas Jesús le digo No llores más Alguien tiene que entender Que va a cambiar de temporada Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Dije que algo va a cambiar Dije algo va a cambiar Si le alabas te goza Si le alabas te goza Dije si le alabas te goza Él habita en medio de la alabanza Déjeme decirle esto rápido Déjeme decirle esto rápido Miren busqué la forma de sentarse un minuto Pero no se me acomode Me dieron 40 Pero yo voy a tomar menos Yo voy a tomar menos Va a ser imposible que yo pueda ¿Cómo? Se atrasó el vuelo Se acaba de atrasar Oh my God Entonces yo voy a profetizar aquí Yo estoy en Dominicana Mi segunda casa Y aquí en Dominicana Hay gente que sabe provocar a Dios La gente que aunque no hay ley Están viendo milagros Miren, miren, miren Agárreme a cinco personas Espérese, espérese Agárreme a cinco personas Y dígale esto No hay lluvia No habrá viento Pero tu estanque se va a llenar Dígale una vez más No habrá lluvia No habrá viento Pero tus estanques se van a llenar Así que deja de mirar la lluvia Y enfócate en abrir espacio Porque aquí va a suceder milagros raros Cosas inesperadas Milagros sin... ¿Alguien está listo para esto? Acompáñenme, acompáñenme Escucha esto Cuando Dios va a hacer un milagro Él acostumbra romper las leyes Dios rompe las reglas Para hacer milagros Le puedo hacer una pregunta ¿Dónde nace un pez? Si el pez nace en el agua ¿Dónde se debe reproducir? ¿Dónde se multiplica el pez? Ok, en el agua Es obvio Pero en el evangelio sinóptico Vemos cosas extrañas Jesús se está predicando Dice la Biblia Que se fue al otro lado Cuando llega al otro lado Hay una multitud hambrienta Como esta Poniendo demanda Y en lugar de descansar Sigue enseñando Y sienta a la gente en el césped Y la Biblia dice Que estaba en un lugar desierto Diga conmigo desierto Y ahí sentó a la multitud Y le estaba dando una enseñanza Y mientras le enseñaba a la multitud Dice mi Biblia Que cayendo la noche Ya ocultándose el sol Despedida la gente Los discípulos dijeron Vayan Jesús dijo No, no, no Denle de comer algo Y la Biblia dice Que ellos dijeron Señor no hay panadería No hay ningún restaurante No hay ningún rincón dominicano Ahorita mismo Todo está cerrado Y es imposible Que le podamos dar Algo de comer A esta multitud Ahora Jesús No puede hacer un milagro Si no hay algo en ti Tiene que ver Aunque sea un pedacito de fe Un pedacito de actitud O un pedacito de alabanza ¿Usted está listo para eso? Déjeme soltarle el misterio Cuando pasa este momento Ellos dicen Tenemos un muchacho Que tiene por ahí Cinco panes Cinco peces Dos panes Necesitamos hacer algo Y la Biblia dice Que él agarró los panes Y bendijo Y partió Y dice la Biblia Que multiplicó los peces Mi pregunta otra vez ¿Dónde nacen los peces? ¿Dónde crecen los peces? Dígale algo Todavía no has entendido Lo que Dios te está diciendo Tú no vas a necesitar Una palanca Para entrar al próximo nivel No va a haber agua No va a haber viento Pero el estanque Se va a llenar No me están agarrando Estaban en el desierto Y los peces Se multiplicaron Alguien me dijo Que para que la iglesia Me creciera Yo necesitaba una pantalla Y le dije No Yo necesito aire Tampoco Juan estaba en el desierto Y la multitud Le perseguía El milagro Que va a pasar Contigo No depende de agua Dios va a romper las leyes Dije Dios va a romper las leyes Dios va a romper el orden Se imagina unos peces Nadando en el desierto Alimentando a 15 mil personas Ustedes no están acá Ustedes no están aquí Yo no te estoy preguntando ¿Quién de tu familia Tiene herencia? Te estoy diciendo Que lo tuyo Está a punto de venir Yo no sé Si va a ser en el mar O en el desierto Pero se va a multiplicar Aleluya Lo segundo que me llama La atención de esto Atáqueme y pregúntame Que profeta Pero atáqueme 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 Es que David Lo puedo decir Multiplicó No los panes Pero tú nunca ¿Viste que Jesús partió Los peces? Él partió el pan ¿Y por qué parte el pan Y no el pez? Porque el pan Lo hacen los hombres Los peces lo hizo Dios Entonces cuando el milagro Yo creo que ustedes Están listos Cuando algo es tuyo No hay diablo No hay diablo que lo parta No hay hombre que te lo quite Hay alguien aquí listo Para una palabra Lo que es mío No hay brujo Que me lo vayan Lo que es mío No hay brujería Que me lo pare No hay envidia Que me lo quite No hay lengua Que se levante Salúdeme a alguien Y dígale Lo que Dios te dio No lo parte el hombre Si te lo dio el hombre Te lo va a partir el hombre Si te lo dio el hombre Te lo va a quitar el hombre Si te lo dio Dios No hay nadie Que te lo vaya a quitar Si te llamó Dios No hay nadie Que te vaya en contra La mano de Jehová Está a tu favor Alguien grite Amén a esto La mano de Dios Está a tu favor Siéntese unos segunditos más Ya estoy terminando Me están dando ganas De predicar Pero voy a ser rápido En Génesis 29 A la altura del verso 15 y 27 Hay una historia interesante Voy a reducir esto De la manera más rápida Porque quiero decirle algo Que yo sé que va a estremecer Nuestro espíritu En los próximos minutos Y es una historia de un hombre Ustedes lo conocen Llamado Jacob Jacob Dice la Biblia que está En una tierra En esa tierra Él se enamora a primera vista Él se enamora a primera vista Y se enamora de una mujer Llamada Raquel Pero en el Medio Oriente Hay una costumbre Y la costumbre es que Si yo era el padre de la mujer Que tú te enamorabas Yo podía pedirte dinero Yo podía pedirte fortuna Tierra Había una forma de pagarme De atribuir El sentimiento Que usted tenía Así que Usted decía Estoy enamorado De su hija Pastor Y yo decía Bueno dame 20 vacas Y arreglamos este asunto Así que hay un hombre Llamado Getro Ustedes lo conocen Y Jacob le presenta El sentimiento Y Getro dice Bueno trabájeme 7 años Si usted está casado Y tiene el esposo al lado Las mujeres Dígale mi amor Trabajaría 7 años por mi No creo que te va a responder eso A esta altura no Jacob trabaja Jacob comienza a trabajar Jacob comienza a trabajar Y dice la escritura Textualmente Que los 7 años A Jacob Le sabían a días Usted sabe que pasa Con los enamorados Cuando se ven Y hablan horas Y parece que están Hablando segundos ¿Verdad? Dice que los 7 años Le parecían o le sabían A Jacob a días Y él siguió trabajando Se cumplen los 7 años Y Jacob va contento Diciendo estoy listo Para lo mío Y cuando él va a pelear El monte Que él dice Ese monte mío Getro dice Necesito algo Que trabaje 7 años más Labán perdón Labán Oh gloria Y cuando esto sucede Dice la Biblia Que añaden 7 años más A la atribución Del trabajo De Jacob Así que ahora son 14 años Y está de nuevo La esposa Por ahí Dígale Mi amor Trabajarías 14 años Por mí 14 años Y Jacob Como él quiere Su bendición Él comienza A trabajar otra vez Le dan a Lea En la primera atribución Él pelea los 7 años más 14 años más Y luego de 14 años Para no alargar la historia Él tiene a Lea Él tiene a Raquel Y está caminando Con estas mujeres Y una Tenía una virtud Que no tenía la otra Y todo esto pasa Lo que quiero llevar Es que después De toda esta hazaña De este De este mal momento Este mal sabor De Jacob Resulta que entre Lea Y alguna de las mujeres Que él comienza a tener Y en esta En esta En esta línea Entran algunas Distintas Pero le llegan a ser Un hijo En medio del dolor Y ese hijo Se llama Judá Diga conmigo Judá Todos nosotros Que estudiamos la palabra Sabemos que Judá Significa Escúcheme bien Significa Judá Alabanza Diga conmigo Alabanza Y quiero que usted Entienda esto Porque estamos En el evento Altar Diga conmigo Alabanza Eso es lo que Lo que da en concepto Al nombre de Judá Ahora Cuando usted estudia A través De los tiempos La costumbre De Israel Algunas cosas Que me gusta Del pueblo Del Señor Una de las cosas Que tenía Israel Muy clara Era la forma De alabar a Dios Y era la forma De adorar a Dios Que todavía La iglesia No la ha entendido Porque el día Que la iglesia Sepa Lo sencillo Que dice el Salmo Que él habita En medio De la alabanza Del pueblo Ustedes Miren No hay forma De pelear Con brujos Cuando yo sé Alabar a Dios Y yo quiero Entrar por aquí Entonces ellos Conocían Una palabra Que era Lo opuesto A la palabra Yadach Que es la palabra Debof Y esa palabra Debof Era la acción De un ejército Cuando había sido Derrotado En otras palabras Debof Da a alusión O trae a reducir El aspecto De la alabanza Caídas Cuando usted viene Con el Debof Usted viene Con las manos Abajo La cabeza Hacia abajo Porque no hay motivo Para ti De alabar a Dios Porque Dios No ha hecho nada Contigo Y como no hay Un producto De victoria No hay una acción De alabanza Entonces la palabra Que debate Esa palabra Debof Es la palabra Yadach Y Yadach Es yo levanto Mis manos al cielo Y Pablo dice Mando a los hombres Que levanten manos Santas Sin ira Ni contienda Alabando a Dios En todo tiempo Diga conmigo Yo voy a dar Un Yadach A Dios Una alabanza Con libertad Una alabanza Con las manos Arriba Yo voy a exaltar A Dios Porque si yo subo Alabanza Él va a bajar Su gloria Si yo subo Adoración Él va a bajar Su gloria Le voy a dar Dos segundos Para que con las manos Arriba Usted grite Gloria a Dios O sanan A las alturas O lo que le salga Por decir Pero alabe a Dios Que esto se va a romper En los próximos minutos Te voy a dar Dos segundos Para que alabes A Dios Con las manos arriba Y le diga Diablo Si usted creyó Que yo iba a venir Con un debo Con la mano abajo Por el ataque Por el ataque que me hiciste Hace un par de horas Diciendo que Job Estaba sentado Sobre la ceniza Pero con las manos arriba Alabando a Dios Dígale a alguien La gente no sabe Por qué yo alabo Yo no alabo Porque todo está bien Yo alabo Porque sé lo que va a pasar Yo alabo Porque conozco Mi gloria venidera Y hay momentos Que estoy sentado En ceniza Pero con las manos arriba Diciendo Jehová Dios Jehová Quitose al nombre De Jehová Bendito en todo Y usted va a ver El aspecto del carácter De la alabanza de Job Y el nivel De la expresión De su adoración Que aunque el diablo Le quitó todo Él seguía con las manos arriba Que aunque le mataron A los Es fácil pararse aquí Y juzgar a la esposa de Job Y decir Que maldita mujer Pero cualquier mujer Que sabe que su hijo Se le murieron siete El mismo día El dolor que hay en el pecho De esa mujer Y ella no entiende Porque ella ve a su esposo Todavía en el culto Con la mano arriba Lo acabaron de arrebatar A los siete niños Maldice a tu Dios Lo que ella no entiende Es el carácter De la alabanza de Job Que Job no alababa Por condición De lo que él tenía Alabanza el que vive Y quiero que comprendan esto Porque hoy cualquiera alaba Hoy cualquiera saca una canción Hoy cualquiera pega una canción Y perdóneme Que yo diga esto El mercado como está hoy Es fácil Las redes que tenemos Hoy es fácil Pegar un cántico Cualquiera canta Y te aseguro Que bastante de los famosos Que cantan No lo vas a ver Danzando aquí hoy Porque su aspecto No es danzar abajo Es expresar arriba Lo que quiero Y ese es el tema De lo que está cambiando La atmósfera Y la alabanza Y yo creo que vinimos A un evento llamado altar Y yo quiero que usted entienda La dispensación En el antiguo Se traía un animal En el nuevo El animal eres tú El sacrificio eres tú Lo que tiene que ir al fuego Eres tú Quien se tiene que poner En el altar Es usted Así que había un aspecto De alabanza Y la primera es esta Cuando ellos conocen Lo que es el Yaraj Y comienzan a alabar a Dios Con las manos arriba Entendiendo Pero hay un segundo aspecto Que es la segunda forma Que se le conoce Como alabar a Dios En el hebreo Y es la palabra Halal Diga conmigo Halal Dígalo fuerte Halal No lo escucho Halal es de la raíz Estimológica De la palabra Aleluya Antes que se desarrollaran Las palabras Y el concepto En su definición Esta palabra quiere decir Alabar a Dios Como un necio Cuando usted dice Halal Usted está diciendo Estoy provocando La atención de Dios Estoy llamando La atención de Dios Yo no estoy alabando Porque yo siento Los pelos de punta Yo voy a alabar Porque voy a llamar Su atención Y cuando yo llame Su atención Él va a venir A moverse En medio de la alabanza Y cuando él se mueva En la alabanza Mis enemigos serán Esparcidos Y derrotado Te voy a dar tres segundos Para que grite Halal Grítelo otra vez Halal Cuando usted está diciendo Halal Está diciendo Soy necio No voy a parar De alabar a Dios Voy a provocar La atención de Dios Y esta Fue el nivel de alabanza Que dio David Cuando vio que el arca venía Es el Halal El Halal Es la necedad Y él comenzó A lucir Ridículamente Y dice la Biblia Que danzaba Como un ridículo Era ya el rey Su esposa Mical Lo miró Desde la ventana Y dijo Muchacho Como tú siendo un rey Estás perdiendo El glamour Estás perdiendo El aspecto Se te está yendo El flow Que haces tú Danzando Como un ridículo Y te estás haciendo Como uno de los siervos David la miró Y le digo Mi amor Yo te amo Pero por causa de él Yo me haré más vil Y voy a danzar Si tengo que correr Hoy voy a correr Si tengo que saltar Hoy voy a saltar Voy a ser un necio Pero voy a llamar La atención de Dios Digan conmigo Voy a llamar La atención de Dios Digan conmigo Voy a llamar Halal Alguien grite Halal Alguien grite Halal Te voy a dar 30 segundos Para que alabe a Dios Te veo muy pasivo Te voy a dar 30 segundos Para que provoque a Dios Te voy a dar 30 segundos Para que grite Halal Para que grite Halal Para que diga Yo voy a danzar Delante De la presencia De Dios Alguien que le alabe Alguien que le alabe Alguien que Den un halal a Dios Denle una alabanza necia Pero esa alabanza Gravitaba Quédense así Esa alabanza Gravitaba Porque después De dar un halal Y alabar a Dios De manera En que él se hacía Pil Había la forma La tercera forma De alabar a Dios Y era la forma Barak Y la forma Barak Es la alabanza De rendimiento Total A Dios De tanta expresión De alabanza Que quedaban de rodilla Con la mano levantada Y como si parecía poco Luego se aumentaron La alabanza Estilo Shemot Que esa alabanza Involucraba Los instrumentos Por eso dice la Biblia Alábale a son de guitarra Alábale a son de tambores Alábale a son de símbolos Y úbilos Yo no sé si alguien Tiene el arpa aquí O se va a quedar Viendo como Saúl O tiene flecha O tiene arpa Si tiene arpa Saca el arpa Y alaba a Dios Estamos en el altar Saca el arpa Y alaba a Dios Que los instrumentos Alaben a Dios Que las voces Alaben a Dios Que los pastores Alaben a Dios Que los profetas Alaben a Dios ¿Dónde está la gente Que alaba? ¿Dónde está la gente Que le alaba? Alaba a los que Él está vivo Aleluya Aleluya Diga conmigo Los cinco hijos de Judá No los escucho Los cinco hijos de Judá Nace Judá Que significa la alabanza Y toma algunas mujeres Y el primer hijo Que le nace a Judá Se llama Er E-R Er Ese es el primer hijo Que le nace a la alabanza Porque cuando tú alabas La alabanza produce cosas No, no, no se me fueron Los perdí Voy a repetir otra vez Cuando usted alaba La alabanza produce cosas ¿Y sabe lo que significa Er? Er significa despierta Er significa despertar Por eso cuando tú alabas a Dios Tú no puedes estar dormido Los que alaban a Dios No pueden estar como la virgen Insensata cabeceándose Cuando hay alabanza En una iglesia Hay despertar Nace el despertar Se avivan los dones Se aviva la unción Se aviva la profecía Hay alguien aquí que diga Están haciendo Er Hay alguien que se despierte Mientras alaba a Dios Nadie que alaba a Dios Puede estar dormido Cuando se alaba Hay avivamiento Hay despertar Si ve alguien por ahí Dígale despierta No los escucho Dígale despierta El Señor viene por una iglesia Despierta Y el primer hijo Que le nace a Judá Es Ger Significa despertar Sacúdeme a alguien Y dígale Llegó tu despertar Yo quiero profetizar Que llegó un despertar Para la iglesia De República Dominicana Yo quiero profetizar Que el despertar Que hay en los músicos De Dominicana A través de este evento Llamado altar Va a afectar a Latinoamérica Va a afectar ¿Alguien entiende Lo que estoy profetizando ahora? Quiero profetizar Que el despertar de Dios Que se provoca A través de altar El despertar Va a levantar A la próxima Caterin Culma Va a levantar A los próximos John Wesley Va a levantar A los próximos Luis Urbae Hay alguien despierto Que diga Es conmigo Que está hablando Dios Hay un despertar Para México Hay un despertar Para Colombia Hay un despertar Para Ecuador Levante la bandera Si tiene su nación Hay un despertar Sacúdeme a alguien Y dígale Alaba a los que él vive Sacúdalo Empújale Le doy permiso Dígale Alábale que vive Alábale a los que no es de yeso Alábale a los que él no es de palo Alábale a los que él resucitó Estamos aquí alabando Con Dios vivo Él vive Él vive Él vive Levanta tu mano Y grítalo Alal Aleluya 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 Hosana Altar Altar vino a despertarte Los pastores dormidos Escúchame Esta alabanza Te vale Pero yo quiero Alguien que alabe a Dios Hay un despertar Para la República Dominicana Los dones se avivan La unción se despierta La unción se despierta El poder se despierta Tu familia se despierta Profetizo un despertar Profetizo un despertar Cinco hijos de Judá Cinco hijos de Judá Segundo hijo Que le nace A Judá Según la palabra Le ponen por nombre Onán Y el nombre Onán Significa fortaleza Aleluya Dije el nombre Onán Significa fortaleza Es decir Cuando tu alabas a Dios Tu puedes venir De la prueba que sea Tu puedes venir De los ataques Que quiera el diablo hacer Por eso que el diablo Te quiere callar la boca Por eso que el diablo Dice Métanla en el carabozo De más adentro Y le amarraron Los pies a Pablo Y a Silas Y le amarraron Las manos con un cepo Y lo metieron De más adentro Pero mientras Llegaba a la medianoche La Biblia dice Que a la medianoche Yo profetizo Que a alguien Le va a venir La medianoche hoy Aleluya La Biblia está llena De acontecimiento A la medianoche Fue a la medianoche Que vino el esposo Y estaban dormidas Cinco sin aceite Sin reserva Sin unción Mírame Sin la unción Yo no quiero vivir Sin la unción Yo no quiero evento Estoy cansado De ese evento Con sensacionalismo Sin nada De unción Queremos gente Unida Cada vez que me monta El avión Le digo Señor Dame la unción Cada vez que llego A la casa Le digo Dame la unción Porque sabe Porque tú vales Sabe porque te compran Un vuelo Sabe porque las naciones Te van a esperar No porque usted Está aquí Macando chicle Y se toma la mejor foto Es porque está ungido Así que mantente Ungido Mantente con el aceite Manténla a medianoche Mantén la lámpara Encendida ¿Sabe a qué hora Fue redimida Rub? Si usted lee la Biblia Era la medianoche Cuando el hombre Se despertó Y digo ¿Quién esta muchacha? Y hizo que vos Caminara con el zapato Izquierdo en la mano Y le tuvieron Llamado a Judá Lavante está robando Pero Judá Está naciendo Lavante está manipulando Pero Judá Está naciendo Diga conmigo Onán Onán es fortaleza Por eso Cuando usted Alaba a Dios Vienen fuerzas De donde no hay Y la Biblia dice Que Él aumentará Tus fuerzas Como la del búfalo Y serás ungido Con aceite fresco Quiero profetizar Sobre guerrero Gente que están peleando Con monstruos Gente que están peleando Con gigante Y quiero que ustedes Le cambien el nombre A esto ya Tu gigante No es Goliat Goliat nunca fue gigante Goliat es grande El gigante era David Así que deja de llamarle A tu problema gigante Dígale Tú tienes tamaño Pero yo tengo el corazón Tú tienes tamaño Pero yo tengo la onda En la mano Tú tienes tamaño Pero yo tengo un arpa Que cambia la atmósfera Tú tienes tamaño Pero tú vienes a mí Con espada Con lanza Yo voy en el nombre Que está sobre mí Alguien grite Amén por favor Le estoy hablando a gente Que a través de la alabanza Le viene la piedra Le viene la fortaleza Escúcheme bien Cuando Dios Le habla a David Y le dice Agárrate cinco piedras ¿Cuántas piedras Le pidió Dios? ¿Y cuántas piedras Usó David? Una Porque tú no puedes ir A tu promoción Si no eres efectivo Antes No me oyeron El que no alaba Allá abajo Que no haga nada Acá arriba Lo que tú no ora En secreto No esperes Recompensas públicas Por eso que hay Hay una generación Que es abortiva La unción Queremos las cosas Por fuerza Pero no por propósito Y Dios le dice Mete la mano Y le dice a David Toma las piedras Lisas Miren la especificación Bíblica Tómate cinco Piedras lisas ¿Cómo eran las piedras? ¿Por qué piedras lisas? Y esto me llamó La atención Porque yo oro Frente al mar Y yo estoy acostumbrado A ver la piedra Y cuando yo vi Este texto Yo dije Señor Déjame buscar piedras lisas Y sabe lo difícil Que era Julio Sacar una piedra lisa De tantas piedras Que vienen Con el río Y usted sabe Que el río Hace así Y las piedras Vienen golpeando Y el Señor me dijo ¿Sabe por qué La quiero lisa? Porque la gente Que yo pongo A derribar gigante Son gente procesada No me han agarrado todavía Le explico Le explico Para que una piedra Se alice Tiene que entrar En choque Con otra Choque Y cada choque Que ella va dando Mientras el río La va arrastrando Mientras la corriente La va arrastrando La va procesando Y la va alisando Dios digo La mano Que tú metas ahí Y la piedra Que tú saques Sácame la lisa Yo necesito Un profeta liso Yo necesito Un evangelista Procesado Yo necesito Un adorador Procesado Son la gente Son la gente Del proceso Que cambia Las cosas Son la gente Del proceso Que cambia La atmósfera Hay profetas Y hay pastores Y hay evangelistas Pero si usted Quiere que su ministerio Impacte No solamente Con un don Impacte Se hace efectivo Necesitas El proceso Necesitas Testimonio Necesitas Años No son los flyers No es el nombre Que te llame Por eso la gente Que ama el título El nombre Le pesa Y cuando te tienen Que llamar Por el título El nombre No es tuyo Llámenme Como ustedes quieran Pero yo fluyo Como Dios me mandó Alabe lo que vive Repito Llámenme Como ustedes quieran Pero yo fluyo Por eso hay un problema En esta generación Que el que no tiene Título de profeta No siente identidad Y que el que no tiene Título de apóstol No se pone el anillo Del apóstol No siente el flow Y el nivel apostólico Y aunque tengan Cinco gatitos Me pongo un anillo Y me llamo apóstol Pero cuando abren la boca No hay proceso No hay peso en la palabra No hay cambio En lo que dicen Alaba a los que él vive Alaba a los que él vive Y esto es lo que hace falta Gente que diga Mi siervo Yo no vi a Dios Diciéndole Josué levántate Porque mi apóstol Que murió Porque el reverendo Que murió Mi siervo Moisés ha muerto Y ese es el lenguaje De Dios Cuando va a llamar A alguien Que le escogió Mi siervo Mi siervo A su nombre Tercer hijo Que le nace A Judá Después de la fortaleza Le nace Selach Y Selach Significa petición Cuando tú alabas a Dios Dios trae peticiones Por eso David dice Deleítate en Jehová Y él concederá La petición De tu corazón El tema no es Alabar por alabar El tema no es Cantar por cantar Es provocar A través del altar Que lo que yo le pedí A Dios Él lo traiga a reducir Y yo puedo ver Personas que en medio De este evento En medio de esta adoración En medio de esta alabanza Cosas que le habían Pedido a Dios Van a comenzar A salir a frote Alguien grite amén Por esto si lo cree Yo puedo ver personas Que van a entrar En una etapa nueva En una transición nueva Van a entrar en cambios Alguien grite amén Dígale a alguien Viene en cambio Para ti Viene una nueva temporada Para ti Lo que le hace Lo que le hace Está adorando a Dios Dios te lo va a responder Por eso ustedes van a ver Que en Osué Capítulo 5 Verso 12 Dice Y el maná cesó Diga conmigo El maná cesó Porque es que hay gente Que están esperando Que el ángel Le traiga una maleta Con dinero Que el ángel Le traiga la llave De la casa Y están en la casa Acostado 20 horas Durmiendo Y esperando que el milagro Venga de arriba Y hay un nivel Que Dios dice Cambio Y el que se resista El cambio No va a entrar A la otra temporada Y aquí tú vas a ver Como Dios le dice Israel te quiero cambiar Y cuando la gente Resiste el cambio Son tan duros Que ni la dieta Le pueden cambiar Y Dios quería Cambiarle la dieta A Israel Y no podía Porque aunque entraron A la tierra Que se comía otro menú Leche y miel Querían seguir comiendo Cebolla, ajos y pepino Por eso cuando tú comes Cebolla Te afecta el aliento Dígale a alguien Con razón que te veo Hablando raro Con razón que te veo Hablando tan negativo Porque cuando Dios Te está introduciendo Al próximo nivel Que va Las palabras te cambian El vocabulario Te cambia Las canciones Te cambian La alabanza Te cambia La prédica Te cambia Diga conmigo Voy a otra temporada Pero suelta Las cebollas Sacúdeme a alguien Ya termino Dígale Suelta la cebolla Suelta los ajos Suelta el pepino Ya deja de hablar De cebolla Háblame de la miel Háblame de la tierra Que fluye Mira si ustedes No lo van a entender Va a tener que venir Una prostituta Aquí a entender Va a tener que venir Una prostituta La próxima temporada De altar Invítate a una Prostituta Que predique Están callados Porque no leen Biblia Porque Israel Está dando 40 años En el desierto Y cuando llegaron a Jericó Había una prostituta En el muro Diciendo Nosotros hace rato Estábamos esperándole A ustedes Y ustedes Dando vuelta Ya Vuelta en Dominicana Y tenemos Hace 40 años Sabíamos Que el Dios Que abrió el mar Es el Dios de usted ¿A quién le estoy Praticando? Una prostituta Una mujer Que no tenía Reputación Ahora aquí está La maestra De instituto bíblico Así Aquí están Los reverendos Y los que están Arriba de otro nivel Así Ellos no van a alabar A Dios Tráete un evento Con los borrachos Para que usted vea Tráete a la prostituta Para que vea Raab Los escondió En la azotea Y le dijo A su gente No están Ella dijo Nosotros sabemos Que esta tierra De ustedes Tiene que venir Una prostituta Decirle a los evangélicos Que Dios Lo está bendiciendo Que el tiempo De nosotros Que la tierra Es nuestra Se quedaron callados Porque es que Le sale la religión Y sabe más Biblia Que el diablo Pero no cambia Sabe más Biblia Aquí el mapa Pero no prosperan Raab Le digo Muchachos Usted está andando 40 años allá Cantando canción Buscando quien se viste Como tú Y quien no Quien tiene media Quien no tiene media Quien tiene corbata Dando vuelta En bobada Y estábamos aquí Y estábamos aquí Esperándolo Se murió una generación Y hasta el líder Porque el líder Que se deja llevar Por el pueblo Se muere Y el que no acepta El cambio Se muere en el tiempo Llegaron cambios Déjeme alabarle Déjeme alabarle Déjeme alabarle Déjeme alabarle Déjeme lanzar Un momento Algo viene A mi favor Algo viene A tu favor Algo se Raab le dijo Conozco a su Dios Y hemos oído Pero sabe lo que está llena La iglesia De testimonios Ya estoy harto De los testimonios Bendicen Si Levantan la fe de otros Si pero no me hablen Se los va para pijama Suave Tal vez usted no esperaba Tanta Biblia hoy Yo no sé Verdad Esperaba era el merengue Y la cosa Vamos para el merengue Pero en que guardará El joven su camino Ah Y quiero que me va a dar luz En mi camino Su palabra Ah Que fue lo que le digo Pablo a Timoteo Se ejemplo en que Ah En palabra Por eso cuando le responde Un ateo No saben que decirle A su nombre Entonces el testimonio En el 80 pasó En el 80 sucedió En el 90 Dios me usó En la pandemia Wow Yo me acuerdo Yo me acuerdo Estoy harto de esos testimonios Dame experiencia Esa idea No traigan a memoria Las cosas antiguas Ni las cosas pasadas Aquí hago cosas nuevas Que pronto saldrán a la luz Y puedo profetizar Atáqueme Otra vez Abriré camino En el desierto Mira lo que dice Dios Dígale a alguien Otra vez No ya dejan hablar De Luis Urbae Dios lo va a hacer Otra vez Ya suéltame a Cáceri Culma Otra vez Yo abriré camino Es que yo vi Como Dios sanó A mi mamá De cáncer Voy a sanar A tu tía Otra vez Viene milagro Otra vez Viene profecía Otra vez Viene la unción Otra vez Yo quiero ese público ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámalo Vámalo Dígale Dios Hazlo otra vez Hazlo otra vez Lo que hiciste ya Hazlo hoy Hazlo otra vez Yo abriré camino Estoy terminando Salúdeme a alguien Y dígale Dios Lo va a hacer otra vez Así que ya no te quedes Contando cosas pasadas Porque Él Lo va a hacer Otra vez Él te levantó ayer Te va a levantar Otra vez Él te usaba ayer Te va a usar otra vez Tú fluías ayer Vas a fluir otra vez Venían cánticos ayer Van a venir cánticos otra vez Tú crecías ayer Vas a crecer otra vez Tú hablabas el lengua ayer Vas a hablar el lengua otra vez Tú soñabas ayer Vas a soñar Lo fresco de Dios Este punto de meta es de aquí Diga conmigo Otra vez Otra vez Así que prepárate Porque te van a probar Dígale a alguien Te van a probar No me cuente Lo bonito que lo haces Alguien va a probar Lo bonito que tú haces No me diga Lo bonito que lo haces Alguien lo va a probar Por eso tú tienes que aprender Donde eres ignorante Jesús sabía Donde Él era ignorante Y cuando Él conocía A su ignorante Él decía Hagan lo que los expertos saben Yo sé que me van a mirar Otra vez con cara Evangélico y religioso Pero se lo voy a explicar rápido Está en el Evangelio De los sinósticos La mamá vino y dijo Mira se acabó el vino Él dijo ¿Qué quieres? No ha llegado mi hora Pero cuando convierte El agua en vino Él sabía que Él no era Experto en el vino Así que Él reconocía Su ignorancia de vino Su experiencia en la carpintería Así que Él dijo Busquen al experto Que yo soy ignorante en esto Que hay gente que se pone en brava Cuando lo prueban ¿Por qué? Si te tiene que probar El que sabe Tú estás fluyendo Hasta que llegue El que sabe lo que es la unción Y te diga Tú no te has ungido nada Tú lo que necesitas Es sumergirte como Esther Seis meses en el aceite Hasta que la unción Se te pegue Y el aceite se te impregne De manera Que el aceite Y el perfume Sea parte de tu carácter Tú crees que está en la papa Tú crees que está pegado Pero va a venir alguien Que te va a decir Papá Tienes que sumergirte Porque está más seco Como un rabo de yo Alaba lo que vive Alaba lo que vive Alaba lo que vive Alaba lo que vive Diga alaba lo que vive Jesús no se molestó Porque el experto Tenía que probar Lo que Él hizo Alguien va a probar Tu milagro Alguien tiene que probar Tu canción Adoradores Alguien tiene que pastorearlo A ustedes Con el respeto Y perdónenme Que estén en el altar Y tengan que darle un consejo De joven a joven Tómenlo como quieras Pero de corazón Tienen que ser pastoreados Usted no puede estar en agenda Y agenda full Y nadie te guía Quien es el experto Que está probando Lo que hace Quien es el experto Que te Sama Ayasama Quien es el experto Que te dice Canta muy bien Pero hace falta peso Canta muy bien Pero hace falta unción Canta muy bien Pero hace falta carácter Escúchame Y termino Esther tenía un mardoqueo Que le digo Mi amor Hay que caminar mejor No se puede ir delante del rey La competencia es grande Y no siempre te vas a encontrar Con otros Que están en tu nivel O bajo de él Siempre va a haber un Sayayin más que tú 127 Pásela a número uno Pásela a número dos Pero todas iban al desfile Esther estaba en el proceso Un año antes Un hombre llamado Mardoqueo Porque alguien Tiene que ser tu puerta Alguien tiene que ser Tu código Alguien tiene que ser Tu pastor Alguien tiene que ser Tu mardoqueo Y escúchame Los que no tienen mardoqueo Sus vuelos Están a punto de caer Porque van a quedar Sin reserva Mar Esther Acuéstate a las seis Te levanta a las ocho Entras a tal hora Sal a tal hora Un año Lea la Biblia Seis meses Ya tenía que sumergirse En el aceite Uno El lunes El martes Y el miércoles de nuevo Y el jueves de nuevo Y el viernes de nuevo Tenemos muchos Show en los altares Y hace poca esencia No hay unción No hay poder Tiene que volver Dios a abrir camino Tiene que volver Dios de Elías Tiene que volver Dios de Pablo Hombre Tiene que volver Otra vez Dios de Jeremia Tiene que volver Tiene que volver La gloria Que agarró ese Quien por el cabello Le digo Mira Seis meses De proceso Tú quieres tirar Besito Ahora cuando hay Evento ¿A qué pasó Los días Que no hay Nada? Después de los Seis meses De aceite Eran seis meses En el perfume Ella tenía que entrar Porque el perfume Se le tenía que pegar En la piel Esther no compraba Perfume Ya el perfume Era parte de ella El proceso El proceso De la impregnación Del aceite Era de manera Que el perfume Fuera parte De su carácter Esther no estaba Haciendo show Por eso cuando ella Llegó El rey dijo Hay alguien aquí Que está procesada Hay alguien aquí Que alguien cantaba Mejor que ella Alguien se veía Mejor que ella Y cuando Esther ganó Yo sé que alguien dijo Mira pero La de allá tenía El pelo más largo Tenía la nariz Más larga Pero dice la Biblia Así Y halló Esther Gracia y favor Delante del rey Azuero Alguien grítame Tú tienes algo Que no tiene la otra Gente Y se llama gracia Aleluya Y esa gracia Es un perfume Y antes que Esther Entrara a la habitación Del rey La que entraba Escúcheme La que entrara A la habitación Y no era aprobada Tenía que morir Era un tema De vida y muerte Pero antes que ella Entrara Entró el perfume De ser Aquí hay gente Que Dios lo está Procesando Tanto Que antes que lleguen El rey va a decir Tú no has sentido Un buen perfume Que la persona Se fue Y tú dices Aquí estaba Esta persona Eso pasaba Con Esther El rey hizo así Digo Déjenla pasar Déjenla entrar Y le dio favor Y la sentó En corona Y ahora Esther era la reina Ya termino Agárreme esto Ahora Esther Era la reina Pastor David Rafa Esther tenía Corona Tirando besitos Tenía concubina Tenía ciervos Ya no era la muchacha De San Pedro De Macorí Ya no era la muchachita De allá De calle Trencolón Donde yo nací Ya era la reina Ya Dios La había favorecido Ya estaba llena De poder y autoridad Escúcheme bien Pero, pero, pero Llega un momento Escúcheme los famosos Hay palabra Para ustedes Y me voy Bájenme un poquito El piano Porque quiero que me escuchen Los famosos Que están aquí Los que están Atrás esperando su play Escuchen bien esto Con todo el amor Esther estaba ya famosa Había ganado Todos los premios Que un famoso Podía ganar Julio Y yo Y sabe que me gusta De Esther Que Mardoqueo Llegó en ese momento Y le digo Está cómoda Mi amor Ahora limosina Y tajó Y cádila Y gloria a Dios Pero antes tú no sabías Caminar Yo te enseñé a caminar Muchacha Y ahora besito Y trono Si despierta Oye Porque tu pueblo Se está muriendo Allá Hay gente que ya Ya no evangelizan Ya los que tienen dinero No llevan al orfanato Ya no hay fundación ¡Ester! Y Esther tuvo la humildad Para decir Tío Lo que tú digas Si perezco Que perezca ¿Qué es lo que hay que hacer? Quítate la sandalia Y me voy a poner la bota Y si perezco Que perezca Pero el avivamiento De Dominicana Necesito un hombre Que diga Si perezco Que perezca Esther Suelta la comodidad Suéltame la comodidad Suéltame El 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 Y el Sara Y vete allá Donde yo te levanté Porque si tú no lo haces Respiro y liberación Va a venir por otro lado Si Dominicana No lo hace Dios va a traer un loco Ahora está contando Cómo se llena tu cuenta Cuando tú llorabas En el altar aquí Porque quería Que Dios te levantara Ahora te pesa la mano Para decir ¡Halal! Y Esther fue obediente Y dijo Es verdad lo que dices Si perezco Que perezca Dios necesita a alguien Que le pese las almas Que entienda el meollo De este asunto No era dinero Y no es dinero Y Dios te lo va a dar Para que tú seas Gerente de tu gracia Y administre Pero te va a pedir Cuenta por todo Alguien tiene que decir Si perezco Que perezca Pero tiene que venir Respiro y liberación Vuelve al megáfono Todos los martes Termino mi culto Y me voy Donde están los indigentes Y me meto allá adentro ¡A su nombre! Y salen todos locos ¡Gloria pastor! Conocen la voz Le digo Bajen de allá arriba Oscuro Los barrios Allá abajo Están esperando Esther Esther El pueblo está a punto De ser exterminado Está eliminado Tú tienes el bastón En la mano Tú tienes la autoridad Salgo Levanten sus manos Por favor Lo único que quiero decirte De parte del Señor Es esto No perdamos la esencia Ira �� Levanten sus manos CC por Antarctica Films Argentina